Bueno, buenas tardes a todos. Nos tocó un día malo, pero justamente un profesional del turismo o del diseño de lo que vayan a hacer ustedes es una prueba de fuego, ¿no? Estar en las circunstancias adversas, también estar presente. Muchos alumnos no han venido, así que nos van a ver a través de la cámara. Y la idea de hacer la primer clase pública de las cátedras de Historia del Arte de las distintas universidades es en el cementerio La Recoleta, porque ustedes acá tienen todo comprimido, digamos como jibarizado, la historia de la arquitectura universal, la historia del arte universal. ¿No es cierto? Es decir, no nos tenemos que ir desde el Acrópolis de Atenas a una catedral gótica en Francia para poder observar los estilos, sino que acá los tenemos miniaturizados y nos permite entrenar la mirada, hacer un ejercicio con la mirada. Esa es la idea. ¿Está clara cuál es la idea? Ustedes pueden hacer trabajos prácticos, pueden elegir aquellos monumentos que les interese para ir practicando, para ir preparando esos folletos que tanto explicamos que ustedes van a tener que utilizar para educar a la gente, a la gente común y corriente cuando ustedes sean profesionales. Así que damos un corte y volvemos con la introducción.